hemos visto sobre lo que es la jurisdicción y sobre lo que es la competencia pero también es importante tener claro cuando puede existir la prorrogación de la competencia para saber en qué momento puede existir la prorrogación de la competencia hay que entender qué es prorrogación de la competencia prorrogación de la competencia significa el poder ampliarse el poder extenderse sea por la voluntad de las partes por mandato de la ley o por circunstancias que se presenten en el proceso ¿con qué finalidad? con la finalidad de que se deje de administrar justicia en un asunto o en un momento dado o para evitar vacíos en la jurisdicción por ejemplo por voluntad de las partes se dice que la prorrogación expresa se da cuando una persona que no está por razón de su domicilio sometido a la competencia de la jueza o juez se somete a ella expresamente bien al contestar la demanda o bien por haberse convenido en el contrato por ejemplo si mi persona compra un vehículo en la ciudad de Quito y mi domicilio lo tengo aquí en la ciudad de Loja al momento en que yo firmo el contrato y una cláusula se establezca que renuncio a mi domicilio de Loja para someterme a los jueces de lo civil de Quito en el momento en que exista una controversia por la compra de este vehículo bien la persona que me vendió puede demandarme en la ciudad de Quito es decir, existe esta prorrogación de la competencia por la voluntad de las partes pero también existe la prorrogación de la competencia por mandato de la ley ¿cuándo se da esto? se dice que cada juez de lo civil tiene la competencia dentro de un determinado territorio es decir, si el juez de lo civil tiene esta competencia en el cantón Loja pero dentro de la provincia de Loja no tienen algunos cantones un juez de lo civil por mandato de la ley las personas deben recurrir a la sección territorial más inmediata para poder presentar su demanda, su reclamación sus pretensiones, una solicitud ahora bien también nos dice que existe la prorrogación de la competencia por circunstancias que se presentan en el proceso ¿cuándo se da esto? de acuerdo a lo que establece el código de procedimiento civil nos dice que la jueza o juez que conoce de la causa principal también es competente para conocer de los vicios redivitorios respecto a la rescisión o rebaja de los precios es decir la jueza que conoció sobre la venta de una cosa mueble o raíz es también quien tiene esa potestad para poder conocer sobre circunstancias que se le presenten en el proceso si es la compra de un carro y si éste tiene vicios redivitorios pues la parte actora podrá proponer ante este juez que conoció de la compra-venta del vehículo para emitir un juicio por vicios redivitorios es decir la prorrogación de la competencia solamente puede prorrogarse en razón del territorio por lo tanto deben tener claro que la prorrogación de la competencia única y exclusivamente puede prorrogarse en razón del territorio hasta aquí en cuanto se refiere a lo que es la prorrogación